Para ti Acuario Ay pues todos los Acuario que no hayan salido en años pasados ya se casan Ay si ya, que los apapachen, que los consientan, que los quieran Aflojen, ustedes nunca se quieren comprometer, que pecho con eso Pero en la vida tiene que ser el compromiso de día con día Así es que aprovecha ya para que salgas ¿no? Comadre y compadre ya suelta, suelta esas cosas Vienen también muchas fiestas, muchos eventos, bodas, 15 años Bueno tú vas a andar muy apapachado y a lo mejor tú te me casas mi querido Acuario Con mucho éxito, compartiendo una vida con la gente Comprometete con el mundo y con la gente que amas mi querido Acuario